Puerta abierta al próximo presidente del Barça en caso de que el jugador no quisiera. Y esta pequeña cláusula de retorno al Atlético de Madrid antes del 20 de julio. Es decir, el presidente electo, tenemos que esperar para saber el dorsal que llevará Arda Turán con el Barça. Y aquí pues con el nuevo jugador azulgrana y pues ya lleva este polo azul también parte del equipamiento. Gracias. Si tiene un sueño, si lucha por el sueño, puede llegar. ¿Quieres un ejemplo? Aquí está en Arda. Por eso es un sueño.